Saludos aficionados de Chivas, les pido que se suscriban a nuestro canal. Ahora vamos a las noticias. Fernando Hierro llegó con la única intención de darle un giro a la dirección deportiva de las Chivas de Guadalajara con una de sus primeras decisiones importantes como lo fue la elección del técnico en la persona de Belko Paunovic, quien dijo, siempre fue su primera opción ante las versiones de que Albert Celades estaba entre sus prioridades, por ello aprovechó la presentación del estratega para aclarar el tema de manera tajante, con un semblante un tanto fastidiado y con el afán de terminar con los rumores acerca de las posibilidades de que Celades asumiera las riendas del rebaño sagrado. Hierro tomó el micrófono de manera repentina para explicar que su primera opción siempre fue Paunovic por sus cualidades como entrenador, su experiencia en la MLS y el buen servicio trabajo que ostenta con jóvenes, ya que fue campeón del mundo sub-20 con Serbia en el 2015. En este sentido, pidió el beneficio de la duda para un estratega joven, dejando de lado los números que le anteceden tanto en el leading de Inglaterra como en el Chicago Fire de la MLS, ya que considera que sí se van a tomar en cuenta las estadísticas. También se debería hacer un análisis por las circunstancias y los logros que el serbio tiene como timonel. Todos queremos los números, los datos y lo que tenemos que ver es la utilización de los datos. También ha sido campeón con Serbia Sub-20, también ha estado con un club 4 años, Chicago Fire. Nosotros vamos a iniciar una nueva competición para pelear con equipos de Estados Unidos. Si queremos saber los datos, tenemos que analizarlos, de todos los nombres que han salido. Son nombres, yo posiblemente no he hablado con el 90% de esos nombres. A Mauri y yo sabíamos perfectamente a la persona que queríamos en tiempo y forma y aquí tenemos al entrenador. ¿Qué queremos? Es una pieza angular en el proyecto. Nosotros vamos a intentar crecer, somos un equipo muy formador, por lo tanto traemos a alguien que es campeón del mundo con gente joven. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.